Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más nos encontramos en este su espacio llamado Juguetitos. Yo soy coleccionista Minos y el día de hoy estamos en una edición especial. Bueno, la verdad que yo les había comentado antes en unos videos, en otro video, de que ya había adquirido una cámara HD para poder visualizar un poco mejor los productos en este canal. Bueno, ya te cuento con la cámara. Ahora sí vamos a poder ver con detalle los juguetes y los chocolates que vamos a mostrar en el canal. Espero que la verdad que disfruten de los productos que se van a mostrar en este espacio. Bueno, delante de nosotros en la cámara tenemos tres productos en esta ocasión. Tenemos un Blind Pack de lo que es Slogterra o Bajoterra, lo que conocemos con ese nombre. Son unos mostritos que vamos a ver una figura contiene en este paquete. Es una especie de cajita en la cual podemos encontrar un juguete. Y tenemos dos chocolates. En primer lugar tenemos el chocolate juguete de lo que es Saint Seiya. Y tenemos un Minisaurio de la marca Dos Cerritos. Entonces vamos a abrir estos tres productos en este video. Y además, digamos, tenemos una sorpresa. Tenemos un póster que ya más adelante le voy a mostrar qué cosa es. Entonces, rápidamente en este video, para no demorarnos demasiado, vamos a abrir este paquete de Minisaurio de la marca Dos Cerritos. Vamos a abrir rápidamente el paquete, como siempre hacemos en el canal. Y vamos a ver qué nos ha tocado. En este caso, qué dinosaurio nos ha tocado. La marca Dos Cerritos tiene muy buenos chocolates. Y bueno, vamos a ver un dinosaurio dentro. Bueno, este chocolate no nos ha venido ningún dinosaurio. La verdad que parece que se ha escapado. En todo caso, es una falla que suele pasar. Como se hacen en cantidad estos chocolates, se les ha pasado a incluir el dinosaurio en esta oportunidad. En todo caso, no contamos con la figura, pero no hay que desanimarlos. Tal vez en una siguiente oportunidad podamos tener el dinosaurio. No, del cual, no sé, ahora sí pueden ver, en todo caso, la huella de este dinosaurio en el chocolate. Rápidamente vamos a abrir el chocolate juguete. Espero que tengamos mejor suerte con él. Así que vamos a abrirlo y veamos qué nos ha tocado. Vamos a abrir el chocolate. Vamos a abrir el chocolate. Vamos a abrir el sobre con el chocolate. Y vamos a ver qué sorpresa nos ha tocado en esta oportunidad. Entonces, ya tenemos el muñeco. Ahora me parece que sí lo pueden ver. Voy a ayudarme con una cuchilla para poder abrir los productos que vienen. Sí, por favor, si ustedes están viendo el video, utilicen la cuchilla con ayuda de un familiar. Muy bien. Parece que la figura que nos ha tocado en esta oportunidad es sella. Sí, sella de Pegaso. En todo caso, vamos a abrirlo. Está un poco difícil. No quieres abrir sella. Y bueno, aquí lo tienen. Esta vez me parece que con esta cámara sí van a poder ver los detalles. Vamos a dejar la cuchilla aparte. Y van a poder ver los detalles de esta hermosa figura que nos ha tocado en esta oportunidad. Es sella de Pegaso. Tiene muy bonitos detalles. Espero que ahora sí lo puedan ver. Sí. La verdad que está muy bien hecho. Y va a ser parte también de nuestra colección. Muy bien. Ahora vamos a la parte central del video. Que siempre se caracteriza por un... Un... Digamos, un producto diferente. En este caso es un Blind Pack. Como les digo, es un paquete sellado. De lo que es Slog Terra. O también conocido como Bajo Terra. Entonces, vamos a abrir el paquete. Que más parece una... Una cajita. Vamos a abrirlo con la ayuda de la cuchilla. Y vamos a ver qué nos ha tocado. ¿Sí? En todo caso, acompáñenme a descubrir qué nos ha tocado en este paquete. Esperen un momento. Vamos a ver. Vamos a tratar de abrirlo por aquí. Los niños que estén viendo el video, por favor. Esto, háganlo con la ayuda de un familiar. ¿Sí? Es un poquito complicado. La verdad que... Ni yo mismo sé cómo puedo abrirlo. No lo he revisado. El video lo estoy haciendo... Apenas he conseguido el paquete. Si ustedes quieren saber dónde pueden adquirir el paquete. Me lo dicen. Y yo se los... Les diré cómo adquirirlo. ¿Sí? En todo caso. Vamos a abrirlo por aquí. Sí, vamos a abrirlo por aquí. ¿Sí? Espero no... No equivocarme. Y no dañar la figura. En todo caso, que viene en su interior. Sí. Muy bien. En todo caso. Ya está. Listo. Ya hemos abierto la caja. Con un poco de dificultad, la verdad. Pero... Aquí tenemos esta figura. ¿Sí? Veo que ya no tenemos nada más. Esa es la figura que nos ha tocado en este pack. La verdad que está muy bonito. ¿Sí? Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el paquete. Y vamos a sacar esta hermosa figura de color verde. ¿No? Verde y verde limón. La verdad que está muy bonito. Está muy bonito el dibujo. Espero que ustedes lo sepan reconocer. El muñequito está saludando a la pantalla. Hola, ¿cómo están, amigos? Está muy bonito, la verdad. Tienen unos buenos detalles. Ahora. Este póster. Que también lo tengo en la parte de atrás. Vamos a abrirlo con la ayuda de la cuchilla. ¿Sí? Y la idea es... Es un coleccionable. ¿Vale? Es un coleccionable de bajo terra. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver aquí. En todo caso, a mí me ha tocado, según lo que estoy viendo, me ha tocado... Boondock. ¿Verdad? Es esta figura. Esta figura lo pueden ver aquí. Boondock, el número 3. Que creo que se transforma en otro monstruito. ¿Verdad? Creo que esa es la peculiaridad de estos... De estas criaturas que se ven adorables, pero se pueden convertir en monstruos realmente fuertes. Entonces, son babosas. Las babosas de bajo terra. Coleccionalas. Son... Bueno, según el afiche. El afiche veo que son... 43 diseños. ¿Sí? Pueden verlo un poco aquí. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Yo he abierto un Facebook. ¿Sí? He abierto una página de Facebook. Que el link lo van a encontrar en la parte de abajo. Por favor, ingresen al Facebook. Y ahí les voy a colocar una fotografía de este afiche. Donde podrán ver todas las babosas de la colección de bajo terra. ¿Sí? En todo caso, pueden verlo ahí con más detalle. Y espero que ustedes puedan coleccionarlos todos. Muy bien. Básicamente, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que sigan ingresando al canal. Hoy nos ha tocado este amiguito verde. Nos ha tocado sella de Pegaso. Y bueno, esas son las dos sorpresas que nos han tocado en los tres productos que hemos abierto. ¿Sí? Muchas gracias por estar una vez más conmigo. Espero que les haya gustado el video. Espero que sigan ingresando al canal. Y espero encontrarlos una vez más en Juguetitos. Gracias y hasta luego. Chao.